Amigos culichis, vamos para allá, me urgen unos buenos mariscos de Culiacán, son una delicia. Soy Alejandro Lucchini, vamos a estar con ustedes el 7 y 8 de febrero a partir de las 9 de la mañana. Ustedes siempre tan buenos anfitriones, siempre llenos totales. No esperamos menos este año y los espero en punto de las 9 de la mañana. Soy Alejandro Lucchini, no faltes.